Y trae más buenas que mal a Sofía Fernández, que nos cuenta cómo será octubre con respecto a las restricciones en Mendoza. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente, Sofía. Aquí te escuchamos. Bueno, no sé si traigo buenas noticias, ojalá que sí, pero... Ah, ya, un poco y un poco, Sofía, ¿verdad? Claro, bueno, se está analizando el día a día, ¿no? Porque todavía no se puede establecer cuáles van a ser las próximas restricciones que establezca el gobierno de la provincia de Mendoza, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de casos que se vayan registrando día a día y también la ocupación de camas de terapia intensiva. Estos dos son los aspectos de los cuales se está analizando para evaluar cuáles van a ser los próximos movimientos en la provincia de Mendoza. Vamos a repasar algo que decía el doctor Gonzalo Verabello hace unos días atrás, donde hacía referencia que el mes de octubre podría llegar a ser el mes del pico, de ese famoso pico del cual siempre estamos hablando o esperando que ocurra y parece que se va amesetando toda la situación sanitaria y es por eso que no podemos establecer cuál es el pico. El pico de Mendoza está muy lejos todavía, decía Gonzalo Verabello. Yo creo que si tenemos uno será en octubre o principios de noviembre. Textuales palabras del jefe de departamento de epidemiología de la provincia de Mendoza. Pero vamos a hacer un análisis de cómo ha ido variando el porcentaje de la ocupación de camas de terapia intensiva, sobre todo en el Gran Mendoza. Y hemos tomado como referencia los informes semanales que ha ido publicando el Ministerio de Salud de la provincia. Como podemos observar, por ejemplo, del 6 de agosto al 13 de agosto había una ocupación del 70,11%. Del 14 al 20 de agosto, 70,59% aumentó un poquito. Del 21 al 27 de agosto, la cifra acá ya fue más preocupante. Hablamos de un 90% de ocupación de camas UTI. Del 28 de agosto al 3 de septiembre ya estamos hablando de un 82,71%. Del 4 al 10 de septiembre, 85,84%. Del 11 al 17 de septiembre, 88,68%. Del 17 al 24, un 90,87%. Casi un 91%, que ha sido la cifra más alta en cuanto a porcentaje. Y del 24 al 1 de octubre, que se conoció el viernes pasado, estábamos hablando de una ocupación del 87,74%. ¿Por qué hacemos este análisis? Bueno, porque justamente es un parámetro. Además, hay que recordar que el Ministro de la Nación de Salud, Ginés, dijo que Mendoza está presentando un amesetamiento, pero lo cual no quiere decir que nos relajemos. Se habla de un promedio de 500 a 600 casos por día. Y también la cantidad de positividad es lo importante que se está analizando. Estamos pasando desde hace 20 días de un 45 a un 38% de positividad de casos en Mendoza. ¿Cuáles van a ser las posibles restricciones que se tengan en cuenta de ahora en adelante? Bueno, dos fechas importantes. Un feriado largo que es el próximo 12 de octubre y, por otro lado, el Día de la Madre. Se evalúan algunas estrategias sanitarias. Puede ser que se establezca, por ejemplo, lo que se implementó para el Día del Amigo, pero se descarta por el momento lo que se implementó para el Día del Estudiante. Es decir, volver a esa fase 1 por un par de horas. Por ahora no es lo que se está analizando, al menos dentro del Comité Epidemiológico y también en parte del Gobernador junto con los Intendentes. Claro, no una fase 1. Claro, pero habrá que evaluar. Habrá que esperar a ver cómo se van dando los casos, en esta semana sobre todo, para poder establecer cuáles van a ser las medidas que se van a tomar a partir de la próxima semana. Como les digo, bueno, hay un feriado también largo que también hay que tener en cuenta y, sobre todo, el Día de la Madre. Se evalúa poder tener reuniones familiares para el Día de la Madre, pero todavía no hay nada confirmado por ahora. Bueno, es una gran noticia la que está dando Sofía Fernández. En primer lugar, que no habría una fase 1, ya es una posibilidad interesante porque se había hablado. Y, en segundo lugar, la chance de que haya reuniones, en definitiva, para el Día de la Madre es también muy importante. Sí, efectivamente. Pero, bueno, habrá que ver cómo continúa la cantidad de casos y la ocupación también de terapias. Totalmente. Bien. Muchísimas gracias, Sofí, como siempre. Ustedes. Hasta luego. Gracias.